De la banda voy para la Alameda Llego al falla voy con la guayabera De la banda voy para la Alameda Llego al falla voy con la guayabera El cariño que te tengo no te lo puedo negar Pero déjame un ratito que ha llegado el carnaval Que tú sabes que el chan-chan de la copra capitana A mí me arde por las venas y no lo tengo en la vara De la banda voy para la Alameda Llego al falla voy con la guayabera De la banda voy para la Alameda Llego al falla voy con la guayabera Con lo contento que estaba yo Y con lo que estaba presumiendo De mantener la revolución Tal como salió del fondo del pueblo Ha sido tantos años de paz De dignidad y de resistencia Sin ver a un yanqui en toda la isla Robando el rol de nuestra decencia Con lo contento que yo seguía El sardoqueo de las naciones Viendo que Cuba se mantenía Día tras día con sus cojones Pero según avanza el presente Miro para el frente y miro para arriba Y con borrarme hoy nuevamente La sombra negra de nuestra isla Por las barbas de fin del par Don Camilo y por el Che Por la Cuba libre del americano Lástima de la revolución Que después de tantísimo yanqui no va Vuelva a sentirse en peligro El orgullo cubano Que va a decir la memoria Del uno de enero Más corrosivos que el hambre Han sido los dólares nuestros Que sabe el mundo de lo que es vivir Bajo esa bandera Que como vuelva a la Cuba Soñó quien se marcha con su guayabera Por las barbas de fin del par Don Camilo y por el Che Por la Cuba libre del americano Lástima de la revolución Que después de tantísimo yanqui no va Vuelva a sentirse en peligro El orgullo cubano Por las barbas de fin del No sé si de pronto le suena Si le digo que soy millonario Pues me alimento a diario De todo lo que esgelar A su lado es Tan pequeñita la pena Porque con su Infinita compañía El día entero es buenos días Y cada noche es la mayor noche buena Y los instantes se estrenan El amor y la alegría Suya y mía Como ver que es amante Y aunque el mundo me quiera antes Ser que a usted ya no le importa Porque la distancia cortada Se le ha vuelto la importante En los mundos terminales Dios si algún día cambiara Sería con usted mulata Para perderme en los carnavales De la tacita de plana De la tacita de plana A la guayabera A la guayabera A la guayabera A la guayabera Aunque se empeña a Cádiz En compararse con la Habana Si las comparaciones Uno de los pierde A veces parece como Si algo suyo le faltara Y si algo le falta Dudo que la Habana lo encuentre Si yo fuera capitano Ya le daba ya las puertas Y no hay una nada más Que a la orilla de la mar Tú la tienes en bandeja Ya quisiera mucho poder cambiar Tu risa por su nevera Y su carro Y todas sus cuentas Por una puesta de sol como esta Al mismo son de la guayabera Al mismo son de la guayabera Nadie se mira al mundo De una manera diferente Así fueran dos planetas Y dos distintas las galaxias Andando por la carreta Con tu guitarra y con tu gente De todo lo que hay enfrente Es infinita la distancia Aquí solo se conjura Al tiempo de una manera No hay gente del nuevo ser Porque el pasado se fue Y el futuro nunca llega Pero con esta comparsa Y con la risa como bandera Se repiten todas las penas Y cada infibe como la primera ¡Ahhh! ¡La guayabera! ¡Ahhh! ¡La guayabera! ¡Ahhh! ¡La guayabera! 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 Gracias por ver el video.